Fíjese que el Club San Antonio Bicicrosa está a un paso de ser sede del Campeonato Nacional de la Especialidad en el mes de septiembre. Aunque para poder concretar la obtención de esta fecha deberán poder inventar tres curvas de su pista. Recién están terminando la primera y ya no cuentan con recursos para continuar, por lo que no saben qué hacer para poder culminar ya tiempo los trabajos. Por años el Club San Antonio Bicicrosa ha demostrado su seriedad, compromiso y trabajo representando a la provincia no solo por todo Chile, sino que también hasta en el extranjero. Deportistas que han participado en torneos latinoamericanos y hasta en mundiales de la especialidad. Grupo local que no solo ha demostrado en las competencias su esfuerzo, sino que también en cada entrenamiento ya está fuera de su vista. Pasión por este deporte que los tiene a un paso de ser sede de una fecha del Campeonato Nacional de la Especialidad. Pero deben ensementar las tres principales curvas de la pista. Están terminando la primera y ya se quedaron sin dinero, pese a realizar una serie de bingos, platos únicos y beneficios. Económicamente estamos ya sobrepasados de lo que nosotros teníamos para poder hacer este trabajo. Por esto esperan del ayudo de las empresas de la zona que puedan colaborar con este emblemático club que por décadas se le ha dado alegrías al deporte local. Es más, hasta cuentan con boleta de donaciones visada por el Servicio de Impuestos Internos para recibir sus aportes. Yo estoy haciendo un llamado a las empresas de acá en San Antonio, yo sé que hay como dos o tres que son de cemento, y ofrecerle que nosotros tenemos la ley de donaciones, nosotros tenemos el talonario que está timbrado, visado por el Servicio de Impuestos Internos. Restan dos curvas y por lo menos la compra de 400 sacos de cemento, inversión que superaría los 2 millones de pesos, sin mencionar la mano de obra que están desarrollando los propios padres de los pequeños. Nacional que tendrían los mejores deportistas del país en esta especialidad del 23 al 25 de septiembre, si es que llegan a terminar las obras. No ha sido un camino fácil el de este equipo local que sueña con la remodelación total de su pista, aunque su alto costo tendría congelado este proyecto. Fui a la municipalidad y a la persona que me dice, ¿sabe qué? Que yo le tengo que decir que el proyecto de ustedes realmente no se ha tocado. ¿Pero por qué no se ha tocado? A mí me dijeron que faltaba solamente la ficha EBI, los demás estaban todos hechos. Entonces, no, es que no sé, pero entonces, ¿por qué me decían que las cosas estaban en camino y que las cosas iban a salir? Entonces, la persona que me atendió en SACCLA me dice, no, es que a mí me dijeron que le dijera que se estaba haciendo. Elenco local que seguirá trabajando en la primera curva a la espera de donaciones y de la buena voluntad de las empresas de la zona, para de esta manera continuar potenciando a los deportistas locales que dieron treno superando sus tiempos que ya los tienen en la LID Nacional. Equipo San Antonino que además está postulando a fondos del Instituto Nacional del Deporte que le permitan formar la primera escuela de bicicrosa en la zona, adquiriendo equipamiento y un profesor que pueda formar a más pequeños en este extremo deporte. Conjunto local que ha crecido de gran manera, no solo en el nivel de sus integrantes, sino que también en sus aspiraciones, intentando potenciar distintos frentes del club San Antonio Bicicros.